El error es aún más grave, es un error de fondo. El dictamen tiene visos de inconstitucionalidad. Les pongo en contexto. El 15 de septiembre de 2017 se aprobó una reforma constitucional consistente en la adición de la fracción 30 al artículo 73 que establece las facultades exclusivas para legislar del Congreso de la Unión. Bien, tal fracción establece la facultad exclusiva para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar. A partir de la fecha de entrada en vigor del decreto de reforma constitucional en el que se faculta de manera exclusiva el Congreso de la Unión para legislar sobre la materia procesal, civil y familiar, los estados ya no pueden hacerlo. El contenido del dictamen que se analiza invade la facultad exclusiva que la Constitución otorga al Congreso de la Unión porque en el dictamen se están proponiendo modificaciones al Código Civil del Estado con disposiciones de naturaleza sustantiva como el reconocimiento del derecho a la identidad de ejemplo y otras disposiciones de naturaleza adjetiva o procesal que describen el procedimiento a seguir para hacer valer el derecho mencionado. Es decir, se establece el reconocimiento del derecho y la forma de hacerlo valer. Esta forma de hacer valer es un procedimiento administrativo de naturaleza procesal porque en el último párrafo del artículo 875 bis contenido en el dictamen el texto dice lo siguiente Los derechos y obligaciones contraídas con anterioridad al proceso administrativo de reconocimiento de identidad de la identidad de la ley